bueno bueno hola julita hola cómo ha estado pues si yo bien pero ahora que la estoy viendo aquí de frente pues mucho que mejor ver esa carita hermosa que usted tiene mire que yo sí he deseado decirle un montón de veces que este me gusta bastante y que sus ojos son como el resplandor del de la luz del sol le gustan si son bien bonitos esos ojitos me llenan y iluminan y yo quiero pues informar una una vida con usted si usted me lo permitiera y quisiera ser con novia si quiere y quizás lo voy a pensar déjamelo y yo lo pienso oiga y ahí le voy a decir una respuesta pero otro día pero que sea de verdad que usted me gusta mucho sí sí yo de verdad le hablo yo yo no yo nunca digo mentiras oiga pero pero lo voy a pensar primero y ahí después hablamos vaya pues que que se la pase bien este día y que esté bendecida oiga vaya gracias igual hay que le vaya bien oiga vaya gracias vaya bien bonito lo que fue de usted ver de que de que cree que no lo ha visto que hay también ese hombre re fecho pero si hijo lo estábamos platicando lo estábamos platicando yo oí clarito cuando le dijo que hay que lo va a pensar y que después le va a decir pero yo pero yo yo no le he dicho nada no sea bruta usted es más grande pero más cabezona mire póngase a pensar no como le va a andar haciendo caso a ese hombre no lo mire como anda todo el tiempo hay solo con su cuerpo trabado pero si yo 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 lo estaba platicando con él yo no le iba a dicho nada más ese hombre no le conviene mire mejor haga de caso al hermano y el hermano porque no ese mire a él se le nota que él siempre anda cargando su billetillo allí que se le nota que él vive mejor que el otro y viví y eso que viven en la misma casa pero el otro si se le nota se le mire más pero que mire si usted se ve déjenme hablar si usted se fija ese muchacho siempre anda bien arregladito bien perfumado y hay ellos uno reconoce los territorios pero yo a éste no le iba dicho nada sólo le dije que lo iba a pensar porque yo no voy a pensar nada porque yo no pienso pero no le vaya a andar haciendo caso eso sí lo piense mire pero que yo ya le dije que yo yo no más le dije eso sólo para hablarle para que él me para yo contestarle y que habláramos un rato pero mire si usted le llega a hacer caso a ese hombre ahí va a pasar aguantando hambre todo el tiempo acuérdese lo que nos dijo mi mamá antes que se petateara que pensáramos bien el hombre que íbamos a buscar ahí se quiere andar atando el pura sal no entonces mejor piénselo bien y fíjese en el otro que el otro si se mira que le va a dar sus centavos aunque a ella de vez en cuando eso sí verdad pero como la voy a entrar hablando con este hombre de vuelta pues ni a vos que te pasa bajaste ahí de la mesa hombre que la mesa no es para sentarse ve como que no te ha enseñado yo que miraba ya se rotearon ni se echa de ver dice hecha de ver que van a decir las bichas que mira como ando que van a andar diciendo las bichas que que no trabajar por eso los andas así mira yo ve estos burritos que tengo como más de seis años de andar estos animalitos mira pero son feos en cambio estos son bonitos porque mira me miro culo de los viejos vaqueros dejo dejo que salen te acordás la película que fuimos a ver aquel día donde la niña juana va va así no viste unos vaqueros que andaban ahí grandes botines ahí si vos tenés una mente de puro bichito como que no ya estuvieras hombre viejo ya y ya tenés hasta mira y ahora es que te van ganas de decirte cosas porque mira es que vos muy bravo sos también como que jote dejo chucho dejo aguacatero es que vos no no hacer las cosas como uno dice crees que bonito es que que uno ande matándose por arriba y para abajo para que vos estés bien allí y que no agradezcas las cosas también bajar los pies de allí hombre mira yo te quería decir de que hubiera hubiera haber una vieja una bicha por ahí hombre que están con ganas hombre pues si de con ganas de salir conmigo no tenés unos 10 pesitos que sea por ahí me guardar pues si para vitales en que sea una charamoca que pasa vendiendo el viejito feo por allí hombre mira Ricardo Alfredo yo no tengo para estarte dando pistos ya para que andes malgastando el hombre si a mí también me cuesta el laborito que estoy teniendo allí porque quiero ver si arreglo mejor la casita de botar este jacalito que yo sé que mis tatitas lo hicieron con gran esfuerzo pero para ver si tenemos una casita nueva no hombre si para que si la casa está ya no se va a querer hombre vos solo pensas en babosadas pero yo no voy a estar pensando en eso yo pienso en el futuro tuyo y mí aunque sea unos cinco pesos que no te voy a dar nada puedo andar pero no te voy a dar nada para que la estés malgastando está bueno porque vas a regañarme me trae los sapos hola julita hola mire viéndolo bien hasta no está tan fea usted cree hasta algo bueno está gracias gracias por lo que me está diciendo si es que está bastante así no está tan tamba pero si algo y usted también bien bonito como se viste también está algo bonito y viera que este pantalón es caro solo que me quedo algo flojo y esta camisa si este vale como ya ni me acuerdo pero pero si se sabe vestir bien bonito si mira el pelito de siempre lo nacido así a lo natural como unos que echan algo para que se les entiese el pelo a mí no me gusta eso porque me da piojos y mire este entonces qué dice si nos vemos un día de esto pues yo ahorita porque estoy ocupado voy a hacer otras cosas de verdad pues así de perno a perno porque a mí me gusta algo usted vaya pues y como cuando sería este así quiere mañana vaya pues por mí está bien va este yo voy a ir bien vestidito también este y a usted siempre así de bonita vayga vaya entonces ahí nos vemos mañana vaya pues salud hola hola yo estaba deseando verla con todita la ansiedad que llevo por dentro de de ver esos ojos bonitos que tiene a mí de ver esa preciosura dije yo voy a salir hoy porque yo sé que la voy a ver y mire que como es la dicha que aquí la vengo a ver y quería saber si o si me va a dar la oportunidad de que usted y yo pues andemos pues que sí que yo le voy a decir la verdad yo con usted quizás no voy a voy a andar porque usted no tiene nada usted no tiene nada que ofrecerme a mí y yo así quizás no vi porque que le cuesta darme la oportunidad y todo se va creando poco a poco no porque como yo le dije que lo iba a pensar yo lo pensé y como usted a mí pues no me gusta y como le dije no tiene nada no tiene nada que ofrecerme entonces yo por eso quizás no en cambio en cambio su hermano mire hasta como se viste bien diferente a usted con él si me quedaría yo pero si igual si yo como que me visto no es ni mío este me lo me lo compra a mí ve pues si yo a él lo calzo lo visto le doy de comer y le doy todo sus lociones y todo porque yo se las compro quien creaste que se las compra a él pero pero yo yo así que que andaba conmigo y que quería andar con él también que anda conmigo solo por por la ropa por puro interés y si yo no tengo nada así 17 porque no trabajar este yo ni trabajo porque yo como yo no sabía yo no sabía de eso porque ya sabe que este es un gran huevonazo sí pero si se quiere quedar con él porque si yo con una mujer interesada con usted ni a la esquina mejor me busco también yo tampoco si y tras que ni trabaja mejor vámonos